saludos gente en este vídeo vamos a continuar con la creación de nuestro proyecto angular para poder consumir nuestra app así que comencemos si no tienen instalado un node nos vamos a la página oficial se descargan el instalador y básicamente es un next 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 para en su instalación después procedemos con la instalación de angular nos vamos a su página oficial y nos da una línea de comandos para poder instalar angular en nuestro equipo copiamos la línea abrimos una terminal o un símbolo de sistema pegamos la línea ejecutamos y nos empezará la instalación de angular en nuestro equipo una vez terminado en la misma página de angular nos da los pasos para crear nuestro proyecto después nos tenemos que mover dentro nuestro proyecto y por último el comando para poder lanzar el servidor vamos a hacerlo entonces va a ser ng new el nombre de nuestro proyecto lo llamar crude guión bajo angular damos enter y me pide que si quiero que se agregue angular routing le decimos que sí y qué formato de estilos creemos css css sas o less en este caso vamos a escoger css y empezará con la creación del proyecto de angular esperamos un momento ya que haya terminado entonces vamos a abrir nuestro visual studio code y vamos a abrir el proyecto que hemos creado abrimos una terminal dentro de visual studio code y vamos a ejecutar ng serve le damos enter y empezará a compilar el proyecto para poder visualizarlo en nuestro navegador ya que haya terminado nos dice que está preparado para localhost 4200 si lo abrimos tenemos la página o esta parte de angular que nos lo crea el framework ahora vamos a empezar a realizar algunas modificaciones abrimos la carpeta de source index y aquí vamos a agregar bootstrap abrimos la página oficial de bootstrap y si bajamos vamos a incluir vía cdn vamos a copiar regresamos a nuestro proyecto después del último link antes del cierre del body lo pegamos y con eso ya hemos terminado de instalar bootstrap en nuestro proyecto ahora vamos a crear los componentes que necesitamos para poder listar agregar y editar usuario vamos a hacer eso vamos a detener nuestro servidor hacemos control c y para crear componentes vamos a usar ng generate component y el nombre del componente en este caso yo lo voy a llamar lista guión usuarios le damos enter y empezará la creación de nuestro componente hacemos lo mismo pero ahora para generar un componente llamado editar guión usuario en este vamos a agregar y editar el usuario según sea el caso le damos enter y también nos va a crear el componente si abrimos la carpeta de app ya tenemos nuestros componentes creados y cada uno de ellos tenemos los archivos correspondientes a css al html para los test y nuestro archivo typescript de igual forma lo tenemos para editar usuario lo siguiente que vamos a hacer es abrir el archivo app routing module ya que necesitamos definir las rutas de nuestro proyecto angular para cada uno de los casos en nuestra constante de rutas tenemos un arreglo y dentro de ese arreglo vamos a crear objetos con las rutas el primero va a decir path dos puntos comillas va a ser usuarios coma que componente queremos que lance en esta ruta va a ser el de lista usuario component verificamos que nos lo importe ponemos una coma y vamos a crear otra ruta hacemos el mismo procedimiento abrimos llaves path dos puntos comillas la siguiente ruta va a ser usuarios diagonal editar diagonal dos puntos id y que componente corresponde a esta ruta va a ser component y va a ser el de editar usuarios component vemos que efectivamente nos lo está importando hacemos lo mismo para la ruta de agregar en este caso va a ser usuarios diagonal agregar y por último vamos a hacer la ruta para redirigir según sea el caso entonces vamos a hacer path dos puntos comillas asterisco asterisco y decimos que queremos que lo redirija a dos puntos comillas y va a ser el de diagonal usuarios coma y le decimos que path match full dos puntos comillas full y con esto hemos terminado de definir las rutas que vamos a necesitar en este proyecto guardamos los cambios lo podemos cerrar y ya vamos a abrir ahora el archivo app component html y tenemos la plantilla inicial de angular vamos a seleccionar la toda y la vamos a borrar y vamos a poner lo siguiente punto container app y nos crea nuestro div ahora vamos a poner un h3 que diga gestor de tareas abrimos y vamos a poner router outlet cerramos la etiqueta y con eso hemos definido que en esta parte muestre todo lo que tenemos en nuestros componentes aquí se van a estar reemplazando según sea el comportamiento guardamos cerramos y ahora vamos a crear una carpeta de compartidos ya que necesitamos crear un modelo de uso de google usuario que es lo que tenemos en nuestra base de datos y también un servicio hacemos clic derecho en la carpeta app decimos que nuevo folder y a este le vamos a llamar shared ya que van a ser elementos que se van a compartir en todo nuestro proyecto dentro de shared vamos a darle clic derecho nuevo archivo y lo vamos a llamar usuario punto model punto ts y aquí vamos a crear nuestra clase que va a hacer referencia a los por a las propiedades de la tabla que tenemos en nuestra base de datos va a decir primero export las llamar usuario model abrimos cerramos llaves y vamos a crear su constructor el cual va a tener los siguientes parámetros id guión bajo usuario dos puntos va a ser de tipo string coma public nombre dos puntos también es de tipo string coma y public email dos puntos y también va a ser de tipo string y con eso ya hemos terminado de definir nuestro modelo de usuario ahora vamos a crear el servicio que va a ser donde vamos a almacenar las peticiones a nuestra app podemos cerrar estos archivos y en la terminal vamos a decir ng generate service la carpeta va a ser shared y el nombre del servicio lo llamar usuario le damos enter y nos va a crear el servicio ya efectivamente tenemos el usuario punto service typescript y el de las pruebas ahora nos vamos al app módulo porque tenemos que importar ese servicio en la configuración del módulo para eso nos vamos a ir a la parte de los providers y vamos a incorporarlo va a ser usuario service vemos que se ha importado efectivamente y ya que estamos aquí vamos a aprovechar para importar los módulos correspondientes a los forms y al http así que en esta parte vamos a decir import abrimos cerramos llaves y va a decirle http client module queremos que lo importe de abrimos comillas va a ser de angular diagonal común diagonal http punto y coma y hacemos algo parecido para el forms import abrimos cerramos llaves y va a ser forms module queremos que lo importe de angular diagonal forms por último estos últimos hay que decirle que queremos que se importen entonces en la parte de los imports vamos a agregarlos le damos coma http client module coma y el forms módulo y con eso ya hemos terminado la configuración de nuestro app punto módulo guardamos guardamos y podemos cerrar continuamos con el servicio abrimos el archivo usuario service y lo primero que va a hacer es definir la ruta de nuestro endpoint va a ser base guión bajo url va a ser igual comillas sencillas y la ruta en mi caso va a estar el servidor de mi backend en http dos puntos diagonal diagonal localhost diagonal dos puntos en el puerto 3000 ahora en nuestro constructor vamos a decirle que queremos que inicialice con el http va a ser private http y va a ser de tipo http client vemos que se haya importado y ahora vamos a definir las funciones del crud entonces va a ser el primero obtener usuarios y este nos va a regresar la consulta a http punto get que queremos que va a recibir de respuesta va a ser un arreglo de usuario model definimos la ruta donde se va a enviar la petición entonces va a ser dis punto base url concatenamos diagonal usuarios ahora nos vamos para obtener un único usuario va a ser obtener usuario este esta función va a recibir un id que va a ser de tipo string y nos va a regresar lo que recibe de http get pero este va a ser también un arreglo de usuario model y la ruta va a ser backtix de signo de pesos abrimos cerramos llaves le pasamos la base url dis punto base url diagonal usuarios y como este tenemos que enviar el id del registro que queremos obtener entonces vamos a decirle que pesos abrimos cerramos llaves y el id que estamos recibiendo en esta función punto y coma y con eso ya hemos terminado la parte de obtener el usuario ahora vamos con agregar dejamos hacemos agregar usuario y este va a recibir un usuario que va a ser usuario model y queremos que nos regrese el http o la respuesta del http punto post este nos va a regresar un string y la ruta va a ser backtix 9 pesos abrimos cerramos llaves la base url diagonal usuarios diagonal agregar coma y le pasamos el objeto usuario punto y coma y con eso ya hemos terminado la parte de agregar ahora vamos con actualizar vamos actualizar usuario también va a recibir un usuario que va a ser usuario model este nos va a regresar lo que recibe de la consulta http put y también también nos va a regresar un string y la ruta va a ser backtix signo de pesos abrimos cerramos llaves va a ser la base url diagonal usuarios diagonal actualizar diagonal abre signo de pesos abrimos cerramos llaves y le vamos a pasar el id del objeto que estamos recibiendo coma y el objeto que queremos que reemplace su información en este caso es usuario con eso hemos terminado esa parte ahora por último nos falta el de borrar usuario decimos borrar usuario este va a recibir una id que va a ser de tipo string y va a regresar lo que obtenemos de nuestra petición http delete también vamos a recibir un string y la ruta va a ser backtix abrimos y signo de pesos abrimos cerramos llaves la base url diagonal usuarios diagonal borrar en diagonal signo de pesos abrimos cerramos llaves y le vamos a pasar el id punto y coma y con eso ya hemos terminado de crear nuestro archivo de servicios ahora lo que nos queda es ir a nuestros componentes para darle la parte visual y la lógica de cómo obtener esta información y cómo enviarla según sea el caso para eso nos vamos a el componente listo usuarios abrimos el html yo ya lo tengo la plantilla creada así que la voy a copiar y pegar y básicamente pues son contenedores filesets con clases de bootstrap y aquí lo único que es diferente el html es la parte donde hacemos el router link esto es donde al presionar esta ruta este enlace nos mande a esta parte o esta página de nuestro proyecto usuarios agregar en el cuerpo de la tabla tenemos un ciclo en g4 y es donde estamos recorriendo nuestra lista de usuarios o nuestro arreglo de usuarios y lo estamos mostrando en cada una de las filas y columnas de los registros también tenemos los los botones que corresponde para editar donde estamos mandando a la dirección de nuestro proyecto usuarios editar y el id del registro que oprimimos para editar y también tenemos el fileset con su enlace con su on submit o la acción que queremos cuando haga clic en ese botón que va a llamar a la función borrar usuario y les estamos pasando el id del usuario que queremos eliminar y eso es todo lo que tenemos en nuestro html de nuestra lista usuarios estos errores nos aparecen ya que nuestro componente de tyscript no tenemos definidos esos elementos ahorita los vamos a poner y se irán quitando estos errores guardamos nos vamos a list usuarios component y lo primero que vamos a hacer es decirle que esta clase implemente el on init nos marca un error nos ubicamos le damos al bombillo y le damos que nos implemente la interfaz esto no es necesario lo podemos borrar y ahora vamos a definir lo que es nuestro arreglo de usuarios va a ser usuarios va a ser un observable de tipo usuario model y va a ser un arreglo o puede ser también on define vamos también a poner nuestro constructor el cual queremos que inicialice nuestro servicio ser usuario service que va a ser de usuario service vemos que lo hay importado y dentro de nuestro ng on init queremos obtener los usuarios y que los guarde en nuestro arreglo entonces para eso decir que usuarios va a ser igual a nuestro servicio usuario service y su función que queremos llamar es obtener usuarios ya que esta es la encargada de hacer la petición a nuestro api obtiene los resultados y los almacena en nuestro arreglo de usuarios en esta parte también vamos a definir la acción del botón de borrar si se acuerdan era una función entonces la función se llamaba borrar usuario y recibía un id hacer de tipo string y dentro vamos a decirle que llame a la función borrar usuario de nuestro servicio es decir que dis punto usuario service punto el método borrar usuario le vamos a pasar el id que estamos recibiendo de nuestro html y decimos que se suscriba para poder manipular la respuesta entonces va a ser data y dentro queremos que nos muestre en la consola la data para saber qué es lo que nos está devolviendo nuestro servidor por último después de hacer la eliminación vamos a volver a llamar a la función de obtener usuarios del servicio y lo vamos a cambiar o a reemplazar en nuestro arreglo de usuarios entonces decimos dis dis punto usuarios va a ser igual a dis punto usuario service punto obtener usuarios y con esto ya tenemos implementada nuestra obtención de los usuarios que serán los que se van a mostrar en nuestro html por medio de este ciclo for y también ya tenemos programada la acción al presionar el botón de borrar de alguno de los registros y el cual va a ser llamado a nuestro servicio y a su vez llamará o hará la petición a nuestro api podemos cerrar esto y nos vamos a nuestro componente de editar usuario de nueva cuenta vamos a abrir el html y el archivo de typescript en el html vamos a hacer lo mismo ya lo tengo definido para agilizar un poquito el vídeo vamos luego a copiar y pegar y básicamente lo que tenemos es con contenedores con clases de bootstrap y lo único que cambia aquí que es en el forms estamos definiendo en el angular o ng submit que va a llamar a la función on submit y va a tener el identificador usuario forms ng form de igual forma le estamos también diciendo en los inputs que van a estar enlazados van a tener una doble dirección para mostrar y guardar los elementos de el nombre y el email y también aquí tenemos esta parte para detectar cuando es válido el botón para poder realizar el registro o no y es todo lo que tenemos dentro de nuestro html guardamos lo podemos cerrar y nos vamos ahora a editar usuario component punto typescript en esta parte vamos a definir también simplemente el on init nos ponemos donde nos marca el error a la sugerencia y le decimos que nos implemente el on init esta parte la podemos borrar esta línea también y aquí lo que vamos a hacer es definir una variable de tipo id que sea vacía y también vamos a definir un usuario o un objeto con nuestro usuario model el cual van a tener los campos vacíos inicialmente definimos el constructor el cual va a decir private usuario service de usuario service también queremos tenemos que inicialice el root esto para poder detectar cuando la ruta está activa o no activate root y también el router de router abrimos y cerramos llaves y ya tenemos creado nuestro constructor ahora dentro del ng on init tenemos que detectar si estamos recibiendo al momento de abrir la ruta el id del formulario para en base a eso determinar si queremos crear o editar el usuario para eso lo vamos a guardar en nuestro nuestra variable id y para obtener el parámetro de la ruta es de la siguiente forma decimos this punto id va a ser igual a this punto route punto snapshot punto params y lo llamamos como id y ya con eso tenemos nuestra variable id con el dato que recibe o no según sea el caso ahora vamos a evaluar que si tenemos un id que no es nulo o vacío que nos muestre en la consola editar y en caso contrario que nos muestre crear guardamos y en caso de que sea editar vamos a primero obtener el usuario de nuestra API para poderlo mostrar en el formulario entonces decimos que this punto usuario service punto obtener usuario vamos a pasar el id del registro del usuario que queremos obtener punto suscribe vamos a recibir una data y vamos a decirle que va a ser nuestro objeto usuario va a ser igual a la data recordar que recibe un arreglo va a ser el primer elemento ya que nada más va a haber un registro en caso de que sea así y con eso hemos terminado la parte de detección si es si se oprime editar o crear recibiendo el id ahora tenemos que definir la acción o la función on submit ya que cuando le demos al formulario en cuando oprimamos el botón estamos lanzando esa función entonces vamos a crear tenemos on submit y vamos a mostrar en la consola el mensaje on submit tenemos que evaluar si nuestro objeto usuario tiene un id ya que en base a eso va a ser actualizar o agregar en nuestro servicio y por ende en nuestra consulta a nuestra API entonces vamos a verificar que si nuestro objeto usuario en su elemento id usuario existe entonces vamos a llamar al servicio y su función actualizar usuario le vamos a pasar el objeto que queremos actualizar va a ser el usuario nos suscribimos y vamos a definir la data recibe vamos a mostrar un alert con la data que recibimos y vamos a regresarnos a nuestra raíz de nuestro proyecto en este caso sería a la lista de usuarios dis.router.navigate abrimos cerramos corchetes se vaya a diagonal usuarios y en caso contrario que nos muestre la consola lo que queremos es crear y vamos a llamar al servicio su método agregar usuario le vamos a pasar el objeto usuario subscribe recibimos la data mostramos dicha data por medio de un alert y también nos vamos a regresar a la ruta de usuarios dis.router.navigate abrimos cerramos corchetes comillas sencillas y le decimos diagonal usuarios y con eso ya hemos terminado nuestro proyecto guardamos ahora vamos a lanzar nuestro servidor abrimos la terminal lo tenemos ejecutando vamos a detenerlo lo volvemos a lanzar en gserve esperamos a que se termine la compilación ya que termina lanzamos el proyecto vamos también a mostrar la consola en inspeccionar y ahora vamos a la parte de agregar un nuevo usuario vamos a agregar a ana su correo es ana.mail.com le damos a submit nos muestra la alerta de que se insertó correctamente y nos regresa a la parte de los usuarios y ya tenemos el registro ahora vamos a darle a editar nos aparece los datos del registro vamos a cambiarle a ana maría y el correo va a ser ana.maria.mail.com le damos a submit nos muestra que se actualizó correctamente el usuario y efectivamente nos lo actualizó por último vamos a darle a borrar el registro de ana nos marca que no se eliminó si recargamos la página nos ha eliminado ese registro como se observa funciona como lo esperábamos vamos a dejar el vídeo hasta aquí en esta ocasión recuerda si te ha servido o te ha gustado puedes apoyarme dando like suscribiéndote y compartiendo muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo